Las notaciones totales del 2022 alcanzan 4.481 millones de dólares, 17.5% superior al mismo periodo del 2021. El régimen general, que fue lo que nosotros compartimos la vez pasada, ya está creciendo 16.2% superior al 2021, ya alcanzó 2.467 millones de dólares. Y el régimen de zona franca ya ha superado los 2.013 millones de dólares, 19% superior al 2021. Las importaciones totales vinculadas al régimen general y al régimen de zona franca, es decir, las importaciones totales están creciendo al 8.9%, se ha alcanzado 6.624 millones. ¿Cuáles son los productos que tienen mayor impacto en la suma de los dos regímenes? Prenda y complemento de vestir, ya superó los 1.029 millones de dólares. Café Oro está creciendo al 1.2% en volumen y 41.1% en valor, ya superó los 567 millones de dólares. Oro en bruto, está creciendo al 13% en valor, ya superó los 560 millones. Arnés automotrices, 407 millones, más de 407 millones, está creciendo al 10.3%. Carne bovino, 405 millones, está creciendo al 4.5%. Los puros y los puritos de tabaco, 18.8% está creciendo, ya superó los 231 millones de dólares. Y azúcar de caña, con un valor similar, un poco menos que el 2021, ya alcanzó 114 millones de dólares en 2012. Esos son los principales 1, 2, 3, 4, 7 productos que superan los 100 millones. Del total de los 20 principales productos de todo el sistema de exportación, 18 tienen valores positivos en términos de exportación del 2022 con respecto al 2021. Y en volumen, 15 de estos productos exportan más volumen que el 2021. Y en volumen.